Oh, it's a Vamos a darle lo bando Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mil cinco horas lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde es noche Ya sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Que tú eres mi bebé Y que nosotros quien va a hablar Si no, no te vamos a ver ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!